Mire, yo quiero recomendar, pero muy entusiastamente, no sé si ya ha sido recomendante acá, pero la última película de Scorsese, no sé si la vieron ustedes. No, no la he visto todavía. Ah, bueno, Los asesinos de la luna de las flores, que es una película de tres horas y media, pero una maravilla la película. Sí, donde, bueno, un Scorsese vitalísimo, Scorsese tiene 80 años y se manda este peliculón con un control narrativo, así es la historia de la nación Osach. Uno indígena, digamos, de Oklahoma, que de pronto comienza, además, muy divertida, porque están como despidiendo una pipa que los conectó con los dioses durante, digamos, toda una historia. La van a enterrar porque ya llega la cultura invasora y van a perder sus tradiciones, la entierran y sale petróleo. Y en el pedazo en el que los dejaron, en la reducción, digamos, a la que los condenaron, se convierte en el pedazo más rico de Estados Unidos y ellos se convierten en los tipos más ricos por metro cuadrado del mundo.